¿Qué es el combate de Cagallán? Un libro que publicó Carlos Canales, que se llama Naves negras, que, si no me equivoco, fuiste la primera persona que publicó sobre los combates de Cagallán. Sí, pero hace 30 años, no en Naves negras. No en Naves negras, pero un poco antes fuiste la persona que... No, un poco antes. No sé qué edad tienes, pero tienes que ser así. Pues por ahí, por ahí, sí, sí. Hace 30 años, sí. Pues yo conocí los combates de Cagallán con una obra de Carlos Canales. Y ya en su día me había aparecido una... Bueno, me había llamado mucho la atención estos combates, este choque cultural que hubo allí en el norte de Filipinas. Y luego, por otro lado, cuando iniciamos nuestra... Perdón, esto es para los que grabáis. Qué bonita la palabra choque cultural. Bueno, decía que cuando felizmente iniciamos nuestra amistad, Dativo Donate y yo, pues él me envió su novela, una novela que a mí me pareció magnífica cuando la leí, que se llama La mala zorra, que es sobre una galera corsaria en el Mediterráneo. Y esa novela me influyó muchísimo a la hora de construir mi Sol de Sangre, ¿no? Fue una obra que siempre estuvo ahí, siempre la tuve como un poco de referencia en lo literario. Entonces, bueno, antes de empezar, pues eso, agradecerles a los dos que sin ellos no existiría Sol de Sangre. A lo mejor ni siquiera existiría, a lo mejor existiría, pero de otro modo, pero seguro que no así, como es ahora. Entonces, bueno, para empezar, si queréis, podemos poner un poco a la gente en contexto de qué es lo que sucedió en Cagallán, en esa zona de las Filipinas, en el año 1582, para que se encontraran los españoles y los japoneses. Carlos, tú que eres el mayor experto... Vale, antes una cosa, es que el libro es buenísimo, La mala zorra. Es buenísimo. Es que no tienen dinero para hacer una serie de televisión, con lo cual me lo olvido. Bueno, ¿ves? Eso es lo que hay que hacer cuando alguien haga cine en el futuro. No hay que hacer trafalgar, no hay que hacer pensacola, hay que hacer algo así. Hay que hacer una historia de un barco, de una historia humana, que la entienda un tipo aquí, en Tailandia, en Birmania o en Japón. Que la entienda cualquiera, una historia humana. Esa historia humana puede estar embarcada en un barco español, como es este caso, o en cualquier otro. Pues una nave, la religión del orden de Malta, me da igual. Siempre he sostenido, esto es que me viene genial para mi discurso. Bueno, luego hablamos de lo de Héctor, porque lo de Héctor sí merece una película. Porque tiene toda la estructura de lo que, él es el protagonista del día, de lo que habría que hacer. Que es contar una historia humana que sea de carácter universal. Es decir, yo no voy a hablar tanto de Cagallán como de Sol de Sangre. Voy a hablar de Sol de Sangre. Es decir, que toca Cagallán. Lo bueno de Sol de Sangre, del libro que vamos a presentar hoy, es que cuenta una historia de personas. De personas en un entorno diferente, distinto y distante. Lo distante no lo digo en broma. O sea, hoy Filipinas nos puede parecer que está más o menos lejos. Con la crisis y con los vuelos, más caros, todavía más lejos. En el siglo XVI era literalmente el fin del mundo. Es decir, no se podía ir más lejos. Porque no había nada más lejos. O sea, cuando dicen a veces, es que, bueno, es que hacía España en Filipinas, como llegó Castilla a Filipinas. Bueno, llegó porque podía, porque el resto no sabían llegar siquiera. Entonces, este detalle es importante. Cuando los españoles se enfrentan con los japoneses en Cagallán, y digo a los japoneses, y vuelvo a hacer dos correcciones que son fundamentales para el debate. Huaco. Piratas. Yo he oído tal cantidad de tonterías sobre los huaco, que bueno, tengo un libro de tonterías sobre los huaco, para publicar algún día. No, no eran los peces lagarto. No, no había tercios de infantería marina en Cagallán. No, no había sabores japoneses. Por cierto, esto es importante. Los huaco eran mil veces más peligrosos que los sabores, que una panda inútiles, que no se vea en pana. Es decir, hay un especialista americano, que es el director de la revista Black Belt, Cinturón Negro, un especialista en combate cuerpo a cuerpo, que se dedicó a hacer una investigación hace años, que nosotros citamos en Aves Negras, es verdad que citamos ahí, donde él, investigando la Torre Tombo, que era donde estaban los grandes archivos portugueses, es verdad que una gran parte de los archivos portugueses, para desgracia y la humanidad, se perdieron en el terremoto de 1755. Pero ha recogido 12 duelos, 12 duelos entre portugueses y japoneses. Menos en un caso que el portugués estaba borracho, los portugueses ganaron en los otros 11. Y en uno de ellos, el combate Nagasaki, el capitán Pessoa, mató en combate singular a dos sabores japoneses. Dicen, es que eran superhéroes los portugueses y los españoles y los japoneses no. No, es que los japoneses eran lo que eran. Un pueblo que no había salido nunca de su isla. Con lo cual, esto es muy importante ahora ver la novela de Héctor. Porque Héctor contrapone, como ha dicho, y le he hecho una pequeña broma al principio, dos culturas. Una cultura que había recorrido el planeta entero para llegar allí, y otra cultura que no había salido de allí. Y por eso cuando digo que los huakos son mejores que los samuráis, es que los huakos lo eran, eran mejores que los samuráis. Porque habían combatido en Camboya, en Siam, o en Tailandia, en China, como mercenarios. Conocían a los españoles, conocían a los portugueses, conocían a los indonesios, a los malayos, a los birmanos, conocían a los vietnamitas, sonamitas, a los chinos, a los coreanos. Conocían el mundo de Asia. Y sabían que había formas diferentes de combatir. Los samuráis no. Por lo tanto, no solamente eran más peligrosos, sino que eran mejores. Hoy sabemos, hoy ya lo sabemos, que uno de los líderes del ataque de Lima a un pirata chino, a Manila, solo seis años antes, en Sioko, que era un samurái, que muere en combate, en un ronin, en un samurái sin dueño, que no usaba emblema Mon, que muere en combate en Manila, era un samurái de las guerras civiles japonesas. Y los que iban con él un porcentaje muy alto, lo eran exactamente igual que en Kagayang. Y se dieran más peligrosos porque habían combatido contra enemigos diferentes. Pero nunca llegaban al extremo de capacidad de entender la diferencia que tenían los castellanos y portugueses. Y ahora le cedo la palabra a Héctor por un detalle muy interesante del libro, que es cómo interpreta a él, porque no hay otra forma de hacerlo más que la interpretación, de cómo era el capitán Carrío, un hombre que tenía 69 años, cuando le ordenan encargarse de los piratas que actúan en el Tajo del Norte, lo que hoy es la antigua provincia de Nueva Segovia, hoy el Kagayang, en la zona norte de Japón. ¿Por qué una persona tan mayor o alguien que ha sido navegante, que quedó curdaneta, que conoce los mares, que conoce Asia? ¿Por qué le dejan que sea él el encargado de reclutarlo? ¿Y por qué le ofrecen enfrentarse a algo tan absolutamente complejo? Porque el capitán general de Manila no era idiota, sabía perfectamente que eran gente muy peligrosa. ¿Sabían que tenían armas de fuego? Como dice en su crónica perfectamente, por industria de los portugueses, sabía también que conocían perfectamente la mayor parte de los guacos, las armas occidentales, que muchos habían combatido en Manila, que conocían todo el sudeste de Asia, y que, a diferencia de los, perdón, incompetentes, los japoneses japoneses, estos sí que sabían lo que era un enemigo occidental, y por lo tanto sabían adaptarse un poco mejor. Entonces, el tono que le da, de cómo tú justificas, porque aquí, claro, hay que hacer una interpretación literaria, que es lo que para mí es una cosa más interesante de la novela, que es este tipo cripuscular, que está ahí en el final de su vida, que tiene una vida complicadísima, y que se ha enfrentado a un desafío en el final de su vida, en el lugar más remoto de la Tierra, contra un enemigo realmente peligroso. ¿Por qué? Y esto sí que es importante, los españoles, castellanos, españoles, sí tenían una muy alta valoración de los japoneses como combatientes. Sabían que eran peligrosos, que eran organizados, que eran muy disciplinados, y gente que llevaba la excelencia hasta un extremo de extremada sofisticación. Es decir, le respetaban muchísimo, y de hecho, solo unos años antes, el gobernador había propuesto que 5.000 mercados japoneses ayudaran al gobierno de la Capitanía General de Filipinas a la conquista de China. Sí, es un disparate, pero intentaron, propusieron a Felipe II conquistar China, aunque para que haga broma. Salen las novedades. Sí, lo sé, por eso se trata. Te toca hablar. Yo, un momentito, un momentito, voy a robarme un derecho que no me compete quizás, pero voy a aprovechar que has hablado tú, voy a hablar yo un pelincín un poquito, y luego le paso la palabra a Héctor, para, lo primero, para agradecerle aquí delante de todo el mundo la inmensa deferencia que yo entiendo que es el, bueno, es un honor excelente, bueno, que excede a cualquier otro honor que un escritor pueda tener, y es que, y es ese reconocimiento y que me haya dedicado la novela. Si la novela fuera, pues bueno, fuera, yo estaría honradísimo y lo defendería igual, pero es que es una novela excelente, es que encima cuando te empiezas a leer eso y dices, madre mía, madre mía, yo se la recomiendo a todo el mundo, si han venido aquí se la van a llevar, se la van a leer y lo van a comprobar. Y además, y además, yo, cuando, cuando hable de la novela, me voy a centrar en algún valor, en algunos valores literarios, me voy a centrar, porque aquí, si está, aquí Carlos Canales, pues no voy a hablar para nada de, ni de barcos, ni de, ni de, ni de guaco, ni nada, y si estás tú, pues igual, pero sí que voy a hablar luego, si me dejáis un poquito sobre la novela o sobre los valores que yo le he visto que son excelentes, ¿vale? Nada más. Vale, ya hable, y dices lo que quieras. Bueno, pues, de Juan Pablo de Carrión habías hablado, ¿Eres el autor? Es una visión tuya. Bueno, yo cuando me planté, me planté la novela, ya desde el principio tuve claro que la novela iba a ser de Juan Pablo de Carrión. Juan Pablo de Carrión me parecía un personaje un personaje excelente para hacer ese tipo de héroe crepuscular que estamos hablando, ¿no? Un hombre de 69 años que camina, ve el ocaso de su vida, que siempre tuvo mala suerte, digamos, a la hora a la hora de emprender, bueno, de intentar llegar a ser una gran personalidad, a mandar alguna armada en algún acontecimiento importante o hacer algún descubrimiento, estuvo a punto de ser uno de los héroes del tornaviaje, al final no lo consiguió, tuvo desavenencias con Urdaneta, con Legazpi y tal, fue un hombre que luego acabó un poco en Filipinas, no digamos olvidado tampoco, pero sí que a lo mejor no tuvo la suerte que tuvieron otros de sus colegas, digamos, y que al final se le presenta, digamos, la última oportunidad de su vida y él con valentía, con arrojo y con tesón la recoge, recoge el guante y sale victorioso, ¿no? Y consigue al final superar todos los obstáculos que se le presentan porque yo solo os digo que os pongáis en contexto de un hombre de 69 años que se mete en una galera al mando de una tropa y se va a unos mares que eran bastante desconocidos, a una zona que era literalmente, como había dicho Carlos, el fin del mundo, a enfrentarse a una armada pirata que realmente no les era tan conocida como podían ser otros enemigos que sí que los conocían más, ¿no? Y bueno, que Juan Pablo de Carrión consiguiera superar todo eso y salir victorioso me parecía que bueno, eso era lo que había que contar en la novela y era el pilar fundamental y bueno, para hacerlo a mí se me presentaban se me presentaban varios obstáculos también, varias cosas que tenía que salvar que era un poco hacerle entender al lector qué podía motivar a Juan Pablo de Carrión para aceptar esto, ¿no? para llevar esta misión hasta el final como lo hizo y aquí, bueno, aquí viene el tema pues del honor y del amor propio que tantos conocemos de la, es tan común en la hidalguía de la época pero también entra en juego yo quise en la novela que entrara en juego también un un tema un tema religioso que yo creo que se está perdiendo un poco que ahora ahora siempre en la novela histórica se intenta explicar las motivaciones de los personajes de una manera mucho más terrenal para que la gente pues lo entienda mejor, ¿no? porque hacen las cosas y de aquella el tema religioso yo creo que tenía muchísimo peso Juan Pablo de Carrión es una persona que se ve al final de su vida que sabe que ha cometido errores bueno, fue escomulgado porque fue acusado de bigamia tuvo que defenderse con el santo oficio y claro, para una persona ferviente, católica como era un hidalgo español de la época verse ya en ese trance final verse que tiene que hacer recapitular un poco de su vida y que en una de estas va a morir y que ahí arriba alguien le va a pedir cuentas ¿no? pues esa motivación religiosa me parecía muy importante también plasmarla en la novela porque creo que es muy adecuada con la época y lo que sí lo que sí a mí me sorprendió ya cuando conocí el caso en Naves Negras es por qué Gonzalo de Peñalosa por qué el gobernador de Manila le encargó a Juan Pablo de Carrión realmente esta esta misión a ver Miguel de Río tenemos una teoría bueno Miguel de Río no lo hemos publicado todavía pero sabemos quién está difusado por fin ya te hemos localizado a quién era el malo de la historia que cuenta Héctor entonces hay un tema muy interesante lo que acabas de decir tú has definido ¿alguien es de Palencia? ¿aquí? no bueno nadie es de Palencia con 40.000 sí pero bueno Palencia para mí es un lugar importante por eso donde hago mi cerveza pero bueno aparte de eso Palencia era el centro de los antiguos campos góticos en las zonas centrales de la Castilla Vieja y Carrión es un castellano viejo Peñalosa le conoce por eso hay un un síntoma que hoy llamaríamos casi étnico es decir no me va a fallar porque por los códigos de honor de un castellano viejo en Manila que había 150 tampoco crean que fueran 50.000 no va a fallar jamás entonces él tiene una confianza plena en que los códigos de honor que tú has citado igual que la religión del siglo XVI de la corona de Castilla la corona de Castilla era muy amplio obviamente cuando hablo de Castilla hablo de andaluces murcianos cántabros vascos castellanos gallegos asturianos hablo de lo que era riojanos de lo que era la corona de Castilla no van a fallar ellos hoy nos parecía muy raro es que parece muy extraño la novela está muy bien hecha dos detalles que lo hablaremos seguro que lo vas a sacar que es el tema de los no hispanos de la gente de la nueva España que tiene un papel fundamental en Cagallán los tlacastecas y la gente aliada desde los tiempos de Cortés de la corona de Castilla bueno, no sé Salcedo el que muere en Paso Sin Gam persiguiendo a Alía Mahón ha nacido ya en México en México ciudad es decir había un porcentaje enorme entre los que llamamos entre comillas castellanos españoles que no eran nacidos en Europa pero hay un detalle importante es decir todo lo que era la estructura de Manos Hilo era ¿por qué? pues porque Carrion y en la novela a ver para alguien que lo ha leído y con esto creo que incluso a lo mejor es ánimo piense en una pílula de Clint Eastwood es que ese es el personaje de Carrion o sea es el de Gran Torino es un tipo que tiene unos códigos de honor superiores a lo que le rodea y que tiene el convencimiento y la idea de que él está en lo correcto y que va a actuar conforme a su sentido del honor entonces es una historia que está tan bien narrada es decir está tan entretenido en la novela como él porque claro cuando tienes en tu vida es un marrón el que te toque eso ¿verdad? y con otro con otra circunstancia también es que el personaje está convencido de que de esa misión no puede salir nada bueno o sea es como que sea un marrón de que son pocos de que son pocos que se van a enfrentar a muchos y que y que lo tienen que lo tienen que hacer lo mejor que pueda su obligación es llevarlos lo mejor que pueda pero sabe que van a un desastre seguro y que y que bueno que hay que hay que hacerlo si hay que hacerlo pues hay que hacerlo y ya está pero con un matiz muy interesante vamos a un desastre seguro pero porque no hay nadie más es decir no es porque sea un tipo que dice bueno es que da igual pero luego vendrá luego vendrá la US Navy a ayudarme no es que no hay nadie o sea es que no hay retorno es la última línea de defensa y la primera no tienes más detrás entonces esa situación es muy buena porque claro genera estructuras muy épicas porque tú sabes que si tú fallas nadie te va a responder entonces es decir la situación es que tú estás y lo vuelvo a repetir en el fin del mundo eh atención es decir el tornaviaje ya existía pero y tus hombres lo saben claro todos todos no todos son héroes que dicen venga no vamos a enfrentarnos está tocado hay gente que no piensa igual y que dicen eh cuidado a mí una cosa que me parecía muy interesante perdón Héctor como novelista eso te da juego me dio muchísimo juego porque a mí me parecía muy interesante también para definir al personaje de Carrion esa lucha que él tiene no solo contra la amenaza de los japoneses que está siempre siempre digamos ahí delante de ellos no la amenaza de los japoneses sino también la propia lucha que tiene que hacer con la moral de sus hombres de mantener siempre a sus hombres unidos a la tropa junta y todos a una porque sabe a sus hombres que no es una unidad como digamos somos como nosotros no en una mezcla como lo que era la morgue hispánica que era un caos de gente había soldados criollos de Nueva España había aliados trasaltecas aliados tagalos había remeros angléis o sea había una es que era una tropa de frontera y nadie está de acuerdo con nadie exacto o sea son muy españoles nadie está de acuerdo con nadie realmente realmente lo que significa y eso por eso digo que la serie a mí me pareció que la novela es muy cinematográfica en el sentido del desarrollo y el discurso aparte de los valores que he citado de activos que es muy entretenida me la dio en dos días que la cogí que genial aparte de un tema que he conocido a ver cómo lo resuelve porque claro yo buscaba esto es muy divertido yo buscaba cómo había resuelto con la imaginación las cosas que no se saben que cómo tapaba los huecos entonces está realmente bien porque es muy coherente y probablemente como el resultado si lo sabemos es muy correcto hay que tener en cuenta que cuando tú te pones en la posición de alguien imposible en una situación difícil o complicada claro aquí se valora una cosa que acarrió en la historia porque es un personaje menor pero no porque lo sea acarrió esto es como lo hablaba el otro día un colaborador mío de mi programa de la escuela de brújula es que en el siglo XVI todos los poetas hasta los menores eran grandes poetas pues en España ha pasado lo mismo hasta los pequeños guerreros en el siglo XVI eran grandes guerreros eran gente que estaba en un mundo absolutamente desconocido que se enfrentaba a desafíos increíbles y que normalmente lo resolvían bien y bueno ¿por qué se resolvía en Cagallán? entonces podríamos ahora entrar en un debate que yo sí que quiero porque esto es importante cuando alguien coja la novela muy importante que se aísle de la presa de internet por favor es que si no es imposible o sea es imposible el mundo se divide en dos los que creen que los japoneses eran poco más o menos que superhéroes porque han visto mucho Hollywood y los defensores de una cierta leyenda rosa inexistente dicen que poco más o menos que los españoles sean seres invencibles combatían uno contra mil en el fin del mundo o sea hay que buscar un punto de equilibrio o sea ni una cosa ni la otra eran gente asustada en los dos lados cuidado esto es importante los castellanos que ya lo ha citado perfectamente Torio Ativo era una mezcolanza de gente muy rara que estaba enviadas al fin del mundo a combatir con unos tipos que eran otra mezcolanza de gente muy rara que eran japoneses japoneses porque es curioso las clónicas españolas hablan solo de japonés en Cagallán pero aunque hablan solo de japonés no dicen guaco en ningún momento aunque hablan de japonés dicen japonés pero sabe que ahí había chinos, camboyanos tailandeses, coreanos era toda la gente que había en cualquier equipo pirata de cualquier lugar del mundo en cualquier tiempo entonces con lo cual eran dos grupos desesperados enfrentándose desesperadamente en un lugar desesperado donde por cierto a los indígenas de la zona la cosa no ha sido ninguna gracia y de hecho habían sido enemigos los japoneses y lo fueron de los españoles tres años después es decir el lugar hombre el que tú veas en un lugar primero te violen unos y luego otros a tus mujeres hijas y luego te saquen unos y luego otros a tus pueblos pues hombre te parece simpático el primer día porque lo dudo pero te hace poca gracia cuando llevas 10 años así entonces quiere decir que en ese sentido era un territorio hostil a todo el mundo por gente que era hostil entre ella que encima no formaba una unidad equilibrada que esto no es la batida de Guadalcanal entre el imperio japonés y Estados Unidos que esto es un caos entre un montón de gente diferente que tienen unas más o menos y eso está genial logrado porque es muy difícil explicar de una manera correcta sin usar la imaginación cómo se hace la lealtad del mando en una estructura que no es militar como la consideramos hoy en día di cómo lo has resuelto porque es una cosa muy curiosa en la novela tú explicas por qué obedecen a Carrión y por qué los malos siguen a Taifusa porque también explicanlo bueno principalmente yo lo que lo que hice porque me figuré que habría sido así es que Juan Pablo de Carrión lo que siempre intenta hacer es ser una persona ejemplar o sea que él lo que no les manda hacer nada a la tropa que no esté él dispuesto a hacer y que no haga él primero y que no se atreva él a hacer o que no salga de él entonces claro Juan Pablo de Carrión empieza a ser para esa tropa digamos como un faro un faro así y dicen este señor con 69 años con todos los achaques que tiene con todo lo tal porque bueno hay un poco de cachondeo al principio cuando reúnen a la tropa y ven que ven que bueno él está pasando revista y oye que alguien dice no sé qué capitán Matusalén y él se le da le da entrevergüenza y rabia que se piensen pues que está acabado que es un anciano y él demuestra esa fuerza demuestra ese tesón durante todo el tiempo bueno llevando su cuerpo al límite y sus ánimos al límite porque claro era una persona mayor cansada claro y ese ejemplo al final cunde en la tropa y consigue mantenerla unida y mantener la moral alta y en el caso de Taifusa bueno era una armada principalmente era una armada pirata entonces las armadas piratas ¿qué querían? pues querían beneficio al menor coste al menor coste claro la armada pirata se enfrentó a los hombres de Carrión y después se enfrentaron en tierra y cuando vieron realmente el precio que iban a tener que pagar para acabar con ellos pues decidieron que eso no les valía la pena porque porque ¿qué beneficio iban a sacar? Man dice importante no les merecía la pena por supuesto que los japoneses a largo hubieran acabado con Carrión pero no a costa es que estas estas chorras hollywoodienses de bueno yo me arriesgo mi vida bueno ¿por qué me voy a arriesgar mi vida si me voy a matar? pues no es tan fácil que tú convences a alguien para que le maten entonces cuando tú ves que probablemente te van a matar la gente se lo piensa mucho o sea que no se crean la idea de que todo el mundo muere con las películas haciendo cargas ahí fabulosas y heroicas probablemente los combates Gagallán está muy en reflejo la novela fue algo mucho más sucio turbio oscuro y siniestro de lo que se representa últimamente en la presa o en internet fueron combates en un lugar terrible con lluvia con pantanos con barro desagradables en un lugar muy feo y con armas muy sucias y que te peguen con un falconete a un grupo de personas no es muy agradable y te conviertan en pulpa es que esas cosas que fueron muy fáciles de contar en una novela es que un japonés un japonés un castellano es que si te pegan con mire no es fácil que le da alguien la cuchilla y se lo garantizo alguien que va así es que no es fácil sobre todo porque él va armado también entonces el problema es que las cosas que lleva pinchan y hacen daño entonces el problema es que la gente tiene una idea muy cinematográfica de la historia y la novela es una novela que en ciertos puntos a mí me gusta porque da los aspectos más sórdidos de la guerra y la guerra no es algo bonito es algo oscuro feo duro donde la gente muere y donde muere y de mala manera además y sobre todo sin ayuda y no había ni penicilina ni aspirina ni paracetamol es que la gente se muere constantemente es que se muere porque se morían de verdad entonces el morir te pone hombre no es muy agradable que te arranquen un brazo que te quiten una pierna pues hombre no son cosas que den mucho gusto y eso la gente no reacciona como en las películas cuando a alguien le quitan al lado un brazo una pierna pues le mira y dice joder le dolen un huevo es decir piensan un poquitín que le puede pasar a ti entonces eso limita las cuestiones y hace que las cosas equilibren y lo que para mí está muy bien también explicado y muy bien llevado porque te hace sentirte la posición de los dos lados es esto tiene algún sentido aparte de todo claro es decir los dos se están cumpliendo con una obligación en cierto modo unos son piratas tienen que conseguir un botín y trabajan por un jefe y los otros al fin y al cabo son gente que estaba diciendo un gobernador que te ha llevado allí por una soldada una paga pero que las ilusiones de botín y las ilusiones de riqueza son limitadas entonces todo esto hace que lo que tú estás haciendo se base más en cuestiones morales o de obediencia de vida que te inculcan a veces ese niño o incluso dice bueno es que la moral la moral de los piratas es tan interesante como la moral de los castellanos en la novela bueno castellanos hablo en sentido amplio incluye a los zacastecas angleyes está muy bien porque tú no actúas nunca de manera arbitraria en la vida tú actúas en función de criterios que te han convencido o te han convencido de que es lo que tú tienes que hacer que es lo mejor entonces eso está muy bien porque te alejas completamente de la idea señor de los anillos sí o de que el enemigo es una horda de zombies que ataca y ataca y ataca y mueren y mueren y no sí 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 claro eso al final al final los japoneses pues eran personas como nosotros y con sus también con sus preocupaciones y sus miedos y sus y les tendría que dar un montón de miedo estos tipos así vestidos que era dificilísimo matarlos porque iban rebozados de acero y que veían que sus katanas se rompían contra sus armaduras y que llevaban unos arcabuces que hacían un montón de daño y les disparaban metralla con unos esmeriles que hacían unas matanzas impresionantes entonces claro al final los japoneses pues se desmoralizaron hace poco en una otra cosa yo hablaba con unos mexicanos que decían que bueno que importancia puede tener el que tengan un arma de un solo tiro los ¿a usted ha visto un disparo de un arcabuces de una persona? es decir tú eres un grupo de amigos vamos a llamar entre amigos entre comillas estos amigos mexicas y haces una carga contra los castellanos en Otumba bueno Otumba Otumba no hay arma en cualquier lugar entonces simplemente veis una pedida solo hay ocho arcabuces yo digo es el pum 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 un de ocho y ves que los ocho tíos que tienen a tu lado no tienen la mitad del cuerpo les han agarrado la cabeza no tienen cuerpo no han perdido un brazo los han partido por la mitad y tú sigues corriendo y dices joder entonces te lo piensas te lo garantizo dos segundos bueno pues imagínense el disparo de los falconetes en tierra la artillería giratoria de las galeras de Josep son llevadas a tierra y se sabe por las clínicas son disparadas a cero a cero a esta distancia a cota contra la gente que se le echa encima cargadas con hierros alambres piedras en la primera cometida consiguieron esconderlas claro para que no se vieran entonces los japoneses no sabían que tenían esos cañones y cuando vienes la mitad la gente está a todo el lado desaparece del mapa o sea están convertidas en pulpa les metieron una descarga de metralla que hicieron una entonces claro tú pretendes que como las películas el que viene detrás siga y dice joder viendo el espectáculo que hay alrededor y dice por lo mismo me lo pienso un poco es decir estas cosas nunca se reflejan en la realidad y en la novela es también porque reflejan el alma de las personas es decir los combatientes son seres humanos no son robots y por eso vuelvo de nuevo al mismo ejemplo horrible es decir no no es el señor de los anillos que mueren como masas y que parece una playa de china donde hay millones de personas ahí acumuladas que mueren tontamente de una manera baboba con millones de flechas que les quedan encima es una cosa real aproxima muy bien el libro a la realidad y la realidad nunca es como nos la ha reflejado el cine es más bien como está en la novela bueno yo lo que sí bueno ya lo sabéis que vosotros ya lo habéis leído yo me intenté ceñir lo máximo así que pude a las crónicas y hacerla con verosimilitud que fuera creíble realmente no hay grandes batallas no hay un cuadro de los tercios defendiéndose contra un ejército de samuráis como los que salen en las películas de Kurosawa claro no el que busque eso el que busque eso en la novela no se lo va a encontrar realmente pero creo que los combates que hay que sí que son muy interesantes porque son muy intensos son muy intensos precisamente por eso porque eran dos contingentes que estaban chocando en el fin del mundo y que sabían que que no tenían refuerzo que no tenían nada de apoyos a su alrededor entonces digamos que eso les hace luchar con una intensidad y con una valentía y por las dos partes muy grande entonces yo creo que los encuentros cuando se dan en la novela se dan con mucha intensidad y eso intenté reflejarlo lo mejor que pude al final lo vais a juzgar lo vais a juzgar vosotros yo quisiera añadir también un par de un par de aspectos a esta a esta interesantísima charla que estáis montando con el con el motivo militar del libro el libro es un es la narración de un hecho militar y y bueno y en esas circunstancias pues está muchísimo del del el motor del interés de la de la novela pero yo quisiera ir a otro otro punto como decís muy bien el libro es muy verosímil eso siempre se agradece muchísimo en cualquier ficción la ficción sea verosímil tiene que ser cierta mira no es una novela la novela tiene sus licencias y tiene sus pero hay algunas novelas históricas que prefieren mantener esa esa historicidad hasta donde no estorbe la lectura del del texto hasta donde no pueda ser demasiado difícil para un lector actual bueno Héctor lo hace eso muy bien pero lo que más me gusta de este acercamiento es esa ausencia de presentismo esto que oímos muchas veces de juzgar cómo se comportaba la gente del pasado desde nuestros parámetros morales o de nuestros parámetros ideológicos o lo que sea esta gente tenía una ideología tenía una una visión del mundo como veis estoy diciendo una religión muy una visión del mundo muy diferente de la que podamos tener ahora y precisamente uno de los atractivos de la novela es acercarse a esa visión y comprenderla hay una cosa que también quiero subrayar y es que la novela tiene una dimensión simbólica que la hace muy grande aparte de los recursos retóricos o de la narración audacísima de la novela en segunda persona que eso siempre es bastante raro y hay muy poquitos casos bueno aparte de eso hay una dimensión de la novela que a mí me fascina y es que es una novela símbolo es una novela en la que vemos muchos personajes que son de ideología o de orígenes o de concepciones del mando o de lo que hay que hacer o de esto o de lo otro muy diferentes se llevan mal se enfrentan entre ellos y temen a la muerte como todo el mundo la teme ¿vale? pero a la hora de la verdad ven que lo único que los va a salvar es el estar juntos el cerrar filas el estar juntos unos con otros aunque no te gusten aquellos mira son de los tuyos y aunque no te gusten los del otro lado también es que resulta que también son de los tuyos y como no estéis juntos en ese momento os van a machacar eso es una dimensión simbólica que además es muy grande para los tiempos que estamos viviendo unos tiempos también de dispersiones ideológicas de enfrentamientos de enconamientos por todas partes leer una novela de esta es refrescante leer una novela como Sol de sangre pues es una una lección es una lección moral y encontrar pues un joven escritor que 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 sabe plantear con esta claridad y con esta y con esta fuerza un postulado tan 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 actual con una historia tan antigua y tan bien narrada pues señores es es un privilegio de verdad el poder disfrutar de una novela como como esta bueno me la estáis vendiendo tan bien que luego no va a cumplir las expectativas porque es imposible yo quería ya simplemente bueno antes de pasarte una palabra para que tú veas siempre como lo has expuesto el permanente problema que genera los combates de Kagayan en internet y digo internet porque es donde está ahora el mundo es que han tocado dos elementos simbólicos míticos el imperio español y los japoneses unos convertidos en mito por la asociación occidental después de la guerra mundial que han fascinado sobre todo una creación más joven que la nuestra sobre todo la tuya que está bastante fascinado y para más porque para mí los japoneses nunca pasaron de Heidi y Meteoro pero con mucho marco pero bueno a partir de campeones ya eran la repera entonces bueno y bueno no para qué hablar ya del cine a partir de los años 70 que yo ya era un poquito en mayor cío pero bueno era tremendo y luego el mito que esto es muy reciente curiosamente muy reciente es decir según dicen que decae bueno la mística sobre la historia del imperio español curiosamente se ha reforzado de una manera para mí muy irracional en los últimos años entre determinados grupos de gente que poco más es que han dado una especie de contrapuesto a otro absurdo con lo cual cuando tú te enfrentas a esos absurdos realmente cuando tú llegas a un elemento real te quedas sorprendido porque curiosamente yo creo que es más atractivo es decir a la gente que tiene mitificada esta historia cuando ve la verdad le gusta más porque dice bueno esto se parece más a algo que podría ser real que lo que yo acabo de escuchar de un lado o de otro donde escuchas unas cosas realmente increíbles vamos a ver los castellanos del siglo XVI eran eso eran una sociedad global lo que acabo de poner ejemplo nativo es perfecto de la colaboración cuando alguien piensa en el imperio inglés siempre piensa ¿por qué la segunda guerra mundial combatieron juntos racistas sudafricanos tíos de la India tipos de birmania nigerianos? bueno no es que tuvieran nada en común pero es que entre ellos y los nazis pues claro hay que elegir a los japoneses es decir cuando le preguntaron a Gandhi pero usted porque está con los colistas ingleses siempre quiere prefiero el imperio del Japón es que tú siempre tienes con quién contraponerte como es que los racistas suafricanos iban con Inglaterra no si les parece van con los nazis que eran un estado totalitario y ellos que son los más libres del mundo pues claro tú tienes luego siempre esquemas de valores que te hacen estar juntos es decir aunque me parezca raro la amalgama extraña que lleva a Carrión se siente identificada frente a un enemigo porque es un enemigo para su forma de vida que es lo que resulta interesante importante es decir bueno un tracasteca nosotros en Aves Negras contamos la anécdota de un prisionero que lo hacen los molos de Joló y Mindanao que durante años estuvo prisionero de ellos porque solo sabía decir la palabra castila en castellano en español hablaba náhuatl no hablaba otro idioma es decir cómo es toda esta gente es capaz de unirse para combatir contra un enemigo distinto porque ese enemigo distinto es mucho más raro de lo que ellos tienen alrededor entonces se dan cuenta que en el fondo es lo que están defendiendo y la parte religiosa que parece una chorrada es muy importante yo creo que es fundamental muy importante porque es un elemento de cohesión que en Filipinas fue definitivo Filipinas no fue ocupada militarmente en el siglo XIX Filipinas es una base de control religioso es la religión católica lo que crea el estado actual filipino si no existirían serían 40.000 etnias en mil islas entonces estas cosas que se han despreciado mucho me encantó ver que formaban parte de la idea de la ideología es la palabra exacta de la ideología que tiene Carrión en la novela que es lo que le hace responder de una manera eso y sus códigos de honor muy interesantes por incomprensibles otra cosa más y sus debilidades también claro porque es un líder lo suficientemente grande como para que pueda entender que de sus debilidades tiene que hacer de la debilidad virtud de la debilidad se tiene que volver fuerza y entonces si él es un hombre que ya no está en lo mejor de sus fuerzas ya no está en lo mejor de su vida pues entonces lo que tiene que hacer es reforzar su autoridad incluso desafiando a los demás a que no son capaces de hacer lo que hace él o que no son capaces es decir tiene que unirlos la gran tarea de de Carrión es esa unir a esa gente él él no va a ser decisivo en la en la pelea lo serán sus hombres en la medida en que estén unidos y eso pues es una historia que nos afecta es que dices que estamos en esto que estamos en esta en esta movida que no es no es es verdad que es una historia del siglo XVI pero es una historia humana y lo humano me afecta y lo humano me interesa y luego otra otra cosa más hay una escena del libro que es muy literaria al principio que es cuando Carrión ve que están están matando una res cuando llega a Manila cuando llega a Manila y están matando a un animal y lo matan porque porque ya no sirve porque es viejo ¿no? y entonces él sabe que que pues que va de lo mismo que que es lo que le espera él también ¿no? ese ese crecimiento también de una es que tenemos otro otro simbolismo más ¿no? tenemos un personaje que rara vez es el protagonista de una historia militar y es una persona que está enfrentada a la a la ancianidad a sí mismo a sus fuerzas está enfrentada a una una gente que no le hace caso porque es viejo y es y es y es y es un un hombre también que tiene una misión que cumplir y que para él es lo más importante porque quizás sea la última y dice bueno me interesa todo lo que le pase a este hombre me interesa mucho porque todo esto que le pasa a este hombre es lo que nos pasa a nosotros lo que le pasa lo que le pasa a nuestra sociedad también es lo que nos está pasando y es lo que nos va a pasar y dices esto no son paralelismos esto es esto es esto son esto son catas de la verdad ¿no? esto son 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 ejemplos de lo que puede pasar y de lo que no puede pasar y dice bueno pues yo espero que 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 en los momentos malos y decisivos pues los que los que nos gobiernan o los que nos gobiernen pues sepan unir a todo el mundo de la misma manera que este hombre sabe hacerlo porque si no estamos estamos perdidos bueno muy buena observación sí sí muy bueno pues a ver yo hombre me alegra me alegra muchísimo escuchar estas cosas que estas apreciaciones de mi novela pues yo intenté intenté con con mis mejores esfuerzos y hice todo lo que pude realmente por por contar estas estas eso al final es una novela que cuenta la historia principal de Carrion pero algunas pequeñas historias ¿no? además de eso pues de superación o de de ese sentido castrense del honor ¿no? tan importante para ellos o hay historia de amistad también hay la amistad es muy importante Carrion va Carrion cuando le presentan la misión va en busca de algunos de sus viejos camaradas que claro algunos pues han muerto ya no están y él pues reúne a un par de ellos los que puede porque quiere sentirse acompañado también en este en este el que él presupone su último viaje ¿no? entonces pues hay esta historia de amistad de lealtad de superación que a mí me parecía muy interesante es en la novela y era uno de los objetivos claves a la hora que le dice yo yo pues tenía el objetivo principal al final del novelista pues es contar una buena historia ¿no? los novelistas los novelistas pues somos contadores de historias y al final lo que le interesa es contar una buena historia yo creo que que los combates de Cagallán me ofrecían todo lo necesario todos los ingredientes para contar una buena historia sin necesidad de fantasías ni de ni de echar mano a mitos ni de ni de meter nada a mayores que más más que unir esos huecos que no hay lo has hecho con María Pita es lo mismo sí exactamente yo creo que ya tenía una buena ya era una buena historia de por sí por otro lado quería quería desarrollar a ese personaje de Carrión hacer acercar a un hidalgo del siglo XVI al lector actual y que sea comprensible y que se entiendan que se entiendan sus temores que se entiendan sus motivaciones siendo como eran gente a la vez tan igual y tan distinta a nosotros y por otro lado también quería pues aportar mi granito de arena a eliminar un poco o dar luz sobre todos estos mitos que se han hecho sobre el cagallán que son pues que son mitos falsos hay pues son son fantasías son titulares televisivos de tercios contra samuráis que realmente no realmente ni ni son así no son no son correctos ni hace falta porque ya es una historia magnífica magnífica de por sí sin tener que aportar esas fantasías y luego otra cosa también yo también antes he mencionado un momento lo de la narración en segunda persona es muy infrecuente que se que se narre una novela histórica en segunda persona ¿verdad? yo recuerdo la de morir bajo dos banderas de 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 gallo ¿cómo se llama este hombre? bueno es una excelente novela y de españoles en la segunda guerra mundial y que está audazmente escrita en segunda persona y sol de sangre también cuando empiezas a leerla dices uy uy segunda persona vamos a ver segunda persona da un cuento bueno una novela de segunda persona una novela de segunda persona me va a costar un poco en absoluto o sea es el recurso que utiliza magníficamente Héctor para darle una vivacidad que uno no se espera y a mí eso me ha parecido un detalle de enorme novelista manejar un recurso infrecuente en la novela utilizar una una audacia narrativa como esta tan tan extrema ¿no? porque jugártela salida de hecho yo cuando empecé no las tenía todas conmigo yo decía bueno si veo que no funciona si veo que me es difícil escribirla cambio para una tercera persona más convencional pero como yo enseguida vi que quería hacer una novela de Juan Pablo de Carrión o sea que Juan Pablo de Carrión fuese el pilar principal de la novela me di cuenta que con esa segunda persona no solo cerraba más estrechaba más el vínculo entre el narrador y el lector porque hay muchas partes en las que el narrador está hablando directamente al lector entonces esa relación entre narrador y lector se hace más estrecha y no solo eso sino que me permitía me permitía que los japoneses Taifusa la amenaza de tal se viera siempre siempre desde el punto de vista de Carrión no desde un narrador de fuera omnisciente que supiera todo sobre los japoneses o todo sobre Taifusa y eso le daba un halo de misterio a Taifusa a esas armadas exóticas piratas que yo creo que le daba un punto muy interesante a ese misterio también me he recordado mucho al corazón de las tinieblas sobre todo de búsqueda de lo desconocido tú no sabes cómo es el otro porque no lo conoces pero sospechas de él y sabes que es peligroso y no sabes que te vas a encontrar en el próximo meandro del río no sabes lo que va a ver fíjate aquí hay un matiz que no forma parte de la novela en sí mismo pero que está de fondo porque está sutilmente yo creo que lo ha hecho inocentemente Héctor es decir que le ha venido porque es lo que él pensaba que es lo que probablemente pensaban todos y es un elemento de fondo que suele ocurrir en las historias reales pero que no se aprecia hasta que todo ha pasado mucho tiempo cuando entre dos culturas cuando dos culturas se enfrentan la que copia a la otra es la más débil esto normalmente los que se enfrentan lo perciben de manera inconsciente cuando digo inconsciente es que aunque el enemigo sea muy peligroso aunque el enemigo te pueda matar tú en el fondo tienes una cierta conciencia de que eres superior literalmente lo que estoy diciendo cuidado eso no quita el miedo no quita el temor no quita la muerte pero te da confianza es decir para que alguien lo entienda perfectamente cuando la caballería americana se enfrenta con los comanches en las planices de Texas aunque los comanches tengan rifles Winchester los americanos saben que los fabrican ellos bueno si alguien va al museo de Tokio al Tokedo se conservan parte de las armaduras de la batalla de Ishikihara que es la mayor batalla librada en la historia en suelo japonés lo primero que te llama la atención cuando llegas y está realmente no está bien explicado es una cosa curiosa porque no está destacado tal y como valdría es que cuando alguien lo conoce y te lo dice el 90% de lo que lleva la estructura de mando japonesa que se conserva es lo que los jamanes llaman armaduras nanban en el libro queda muy claro cuando mandan a Carrión que Carrión sabe porque lo sabe el gobernador que el enemigo tiene armas de fuego tiene armas como las de los occidentales europeos pero sabe que o son entregadas o son copiadas o sea son armas de fuego pero no son suyas dices bueno son peligrosas claro te matan igual pero tú tienes la idea en el fondo de que aunque sean peligrosos sus arcabucería como dicen o sus cañones no son suyos es otra cosa bueno pues cuando pasamos a Tokio hay una cosa sorprendente tú vas a las armaduras japonesas y las armaduras japonesas de Kajara según la que lleva el grupo que se conserva en la mayor parte que es una verdadera maravilla porque conservar cosas de 400 años está muy bien y algo muy llamativo todo el equipo dirigente la estructura de mando lleva esto y esto yelmos y corazas españolas todos el 100% bueno son españolas bueno son portuguesas milanesas da igual vendidas por europeos todos los yelmos todos los petos son españoles todos todos son europeos ¿por qué? porque son un millón mejor que los jamoneses este detalle que parece una tontería no pasa desapercibido a nadie es decir cuando una cultura copia a la otra es porque sabe que lo que copia es mejor que lo que tiene y eso se transmite de manera inconsciente es decir en Manila donde prácticamente todo el armamento es solo 6 años antes todo el armamento de los enemigos de la capitanía española en Filipinas que eran chinos y japoneses Choco era japonés Choco en un cuadro maravilloso del mejor pintor impresionista filipino a resurrección de Hidalgo de la época final del gobierno español allí pues hay un cuadro que se llama La muerte de Lima el muerto de Choco el mercenario japonés con una armadura de samurái entonces lleva una armadura de las que se conservan de las mismas tierras que se conservan en el palacio real de Madrid son armaduras de madera con refuerzos de hierro metálicos pero muy pobres en comparación con una armadura como esta entonces sin embargo solo 20 años después de que caigan solo 18 años después el 100% de las armaduras de la edita japonesa eran europeas el 100% bueno hay alguna no hay ninguna el 100% es decir todas las partes estructuradas esenciales de las armaduras japonesas del periodo del siglo XVII provincial son copias de armaduras europeas si no tenías dinero para comprar directamente europeas incluso yo aquí cuando hice una conferencia sobre Kagayan mostré unas cosas más mariosas que existen en Japón que son espadas samurais hechas con acero hecho en Toledo en Toledo en Toledo que no hubo más simplemente porque se rompieron las relaciones sino que en el siglo XVII prácticamente toda la armería japonesa hubiera tenido acero exactamente igual que el que luego los armerios de Solingen en Alemania o en Francia colocaban simplemente las estructuras de las pero eran acero fabricado en España ¿por qué? porque era un millón de veces mejor que el suyo es que los japoneses lo hacían bien no lo hacían fantásticamente bien pero era tan artesanal que podían hacer uno o dos no una producción masiva como se hacía en Europa Occidental de una calidad que para ellos era inimaginable estas cosas no las sabemos a ciencia cierta pero sabemos que la chulería con la que Carrión como llamamos un ancianete en la época se va para allá con su con su con su extraña y abigarrada mezcla de castellanos filipinos neoméxicanos hispanos de México tagalos pero esta gente ¿a dónde vamos? esta gente sabe perfectamente que tiene el mejor momento de la época el mejor material y un mando eficaz y lo saben perfectamente porque lo han vivido porque en los años anteriores ellos han visto sus victorias frente a Lima o frente a los piratas chinos frente a otros huacos y saben que el mando castellano y que ese grupo da miedo donde quiera que vaya entonces esas cosas que ahora mismo nos parecen absurdas son lo mismo que podría significar el gesto alemán durante la segunda guerra mundial o los marines americanos en Vietnam es la idea de que tú vas a ganar porque tú eres mejor que el otro entonces aunque el otro tenga un AK-47 y un M-16 pero tú tienes algo mejor tienes una estructura de mando mejor una capacidad de combate mejor unas tácticas mejores y sobre todo la idea completa de superioridad sí pero cuidadín sí claro los otros la tenían también pero con el matiz de que te intentaban copiar a ti y no al revés entonces por eso es decir cómo esto se resuelve en una novela porque la novela deja de ser ficción pero tú tienes que crear una historia de aventura que tienes que enmarañar un montón de personajes y una historia para darle una consecución a mí me parece pues insisto de nuevo alguien si es productor de cine que tome nota y que vaya eligiendo este libro porque este libro ahí siempre se refleja es más barato que hacer que el de María Pita hay que reconocerlo vamos a ser justos y se refleja además esa preocupación de Carrión de que siempre que realmente que sabrá Taifusa de nosotros de nosotros que sabrán de nosotros cómo nos tendrán calados cuánto de armamento como el nuestro lleva toda esa preocupación esa preocupación real claro de no saber hasta qué punto nos habrán copiado y serán tan buenos como nosotros bueno eso es bueno ese miedo eso está bien te quería decir que efectivamente eso que estabas apuntando pues es verdad pero también te puede ocurrir lo contrario que te confíes en la superioridad y vayas como el general Caster no, y se aguanta en los clubes claro o en el o los españoles también en Marruecos en Alba sí, por ejemplo es que eso puede ocurrir o sea el Padua claro sí, claro entonces esa cautela esa sabiduría y sobre todo el ese temple que tiene que tiene y el líder de ir combinando tú ves que va combinando el conocimiento del enemigo hasta donde se puede porque busca información lo primero claro cohesionar a los hombres la tecnología porque las armas que llevan es la mejor tecnología que tienen y es una baza que juegan de manera decisiva y bueno pues es que esto es una es una fábula moderna no solamente es una lección magnífica de historia o un libro o un libro de aventuras porque también se puede leer como un libro de aventuras apasionante es una novela de aventuras en la tradición clásica pero como las grandes novelas de aventuras siempre sirve también para proyectar pues muchas veces nuestros miedos o nuestras preocupaciones o nuestras o nuestras aspiraciones o lo que o lo que tengamos en ese es lo que más me gusta a mí de de la novela histórica o de la novela yo que sé o la ciencia ficción o estas novelas que se suelen llamar de género que puedes proyectar ahí muchas preocupaciones y muchas y muchas ideas que en otra novela no tendrían la misma fuerza si tiene un puntillo de ciencia ficción la novela por eso enfrentarte a los conocidos es como un extraterrestre los malos son distintos no sabes cómo son y vas a por ellos en un mundo desconocido a mí me gustaba darle un poco ese toque de misterio de hecho es que los japoneses hasta más adelante son raros hasta más adelante en la mitad del libro no aparecen claro no sabes cómo son algo difuso como si sectores de algo aquí por ahí para que van siempre detrás de ese enemigo que no aparece y no aparece y que no quieres que aparezca se va aumentando esa tensión se transmite también esa curiosidad esa ansiedad por ver al enemigo pero ese deseo de que no mejor que no esté porque vamos a buscarlo vamos a buscarlo que tiene que estar por aquí pero además a lo mejor se ha ido además a mí hay una cosa que me gusta bueno me pareció también interesante que es que van recogiendo cierta información porque se cruzan con un barco chino que ha visto la armada de Typhus entonces les cuenta un poquito sobre cómo son y cuánto y bueno era un mocollón de barcos y ya hostia y luego se van encontrando otra cosa y otra cosa y cada vez hay un poco de más información bueno me parecía la mejor manera así de de contarlo y creo que en eso la segunda persona pues ayudó también a darle más ese toque misterioso casi como Apocalypse Now cuando va en el río es una referencia a las tinieblas al fin a cabo es lo mismo Apocalypse Now se conoce en las tinieblas es la novela con enseguida tú vas remontando un río y vas encontrando cosas nuevas lo de Apocalypse Now a mí me recordaba también Apocalypse Now pues esos ríos cenagosos ¿verdad? sí la lluvia esos manglares enfermos las murallas de selva de milos si hay un punto que tienes algo de depredador pueden desembarcar pero no ¿qué hacen? se quedan a bordo desembarcan ¿qué será peor? también hay que ponerse en el lugar que es imposible verlo ahora mismo encontrarse tú con una galera galeras construidas en Filipinas construidas allí mismo con bajo calado con maderas secas para poder aguantar mejor la lluvia toda la estructura que hay alrededor es que es ficción es como estás en otro planeta en otro sitio donde no tiene nada que ver con el mundo al que tú vienes y donde tu experiencia no sirve para nada el que has estado en plan si estás en un mundo de gente distinta que tiene armas diferentes que se comporta de una manera completamente distinta a tus enemigos la verdad creo que tiene una novela que es una mezcla de todo ficción, aventura tiene una parte de viaje que está muy bien de novela de desarrollo de viaje que la compren que es muy buena bueno ¿yo qué os voy a decir? tú la aconsejas yo sí yo sí yo creo que es la mejor de las mías pero es que es lo que siempre es lo que siempre decimos cada vez que cada vez que hacemos una novela pero bueno yo creo que que también el oficio la experiencia se va cogiendo claro yo estoy principalmente contento yo tenía yo tenía en mente cuando ya lo empecé a hacer yo justo antes de empezar Sol de Sán me leí un libro que es de de directores de western bueno yo soy bien muy bien yo soy muy muy fan de western es mi género cinematográfico favorito otro 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 género proyectivo de este que puedes proyectar tus miedos preocupaciones etcétera este forma parte más de las pibas de jungla sí 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 lluviosos pero bueno tiene mucho western porque al final bueno empieza igual que sin perdón al final con Pablo de Carriol en un punto de aire a clinismo en toda la película en una granja y lo van a buscar pero bueno yo leía le fue el decir esas frases yo me he matado pero casi quién es el dueño de esta posible bueno pues yo leí ese libro de directores de western y cuando le tocó el turno a Raúl Wals Raúl Wals es un director magnífico hizo el mundo en sus manos con Gregory Peck y Anthony Quinn que es un libro de capitanes de barco maravilloso y un western colorado territorio que es con Joel Macrea que es buenísima bueno pues hubo una cosa que decía ahí en el libro que a mí me llamó mucho la atención y me gustó muchísimo y esto creo que me lo has dicho tú también alguna vez que ponía bueno los guiones de Raúl Wals eran tan buenos porque él no podría hacerlos ahora él los pulía él los pulía de la manera de que él metía en el guión todas las piezas para que la historia funcionara perfectamente y los personajes estuvieran todos perfectamente definidos y el resto fuera todo lo que no tuviera que estar no estaba entonces hacía esos guiones redondos en los que los diálogos estaban bien pensados bien medidos todas las escenas bien medidas yo pienso que no podría hacer cine ahora mismo y sin embargo ha sido un cine atractivísimo pero habría que cambiar el lenguaje pero vamos al presentismo es esencial la novela no es presentista como ha dicho a ti pero tienes que utilizar mecanismos modernos si no se entendería si no sería una cosa absurda no puedes decir la madis de gaula ahora mismo pero aunque el lenguaje es moderno no puedes ser presentista tú no puedes conocer los códigos de valor actuales porque no entenderías nada porque nadie actuaría así actualmente es absurdo sería absurdo imposible no responderías como responde Carrió ni sus gentes ni los malos ni lo que son los malos entre comillas ni como el japonés ni como ninguno porque ninguno actuaría de esa manera actualmente es imposible yo creo que el arte al final está en llevarlo al lector actual y que el lector actual lo vea creíble verídico y se sienta un poco identificado pero buscar esos enganches con el western por ejemplo yo también lo hice con la mala zorra que es un western con galeras es un western con galeras bueno pues buscar esos clichés que nos ayudan a comprender una historia eso es fundamental y sin ellos pues la historia se nos puede quedar fría o lejana o o incomprensible porque no entendemos por qué hacen esto por qué hacen lo otro en el momento que nos da una 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 manera de comprenderlo porque se parece esto se parece a algo que yo ya vi en tal ocasión esto ya se parece a una estructura que ya he conocido antes en el caso de sol de sangre pues se ve muy bien estos paralelismos que estamos estableciendo no son ociosos bueno pero yo tenía el miedo es que también el miedo que tenía yo un poco de utilizar esas estructuras clásicas utilizar esos clichés hay que tener cuidado y buen ojo porque te puede caer al final una novela manida que una persona la lea y le parece que la ha leído que ya ha leído lo mismo mil veces entonces bueno intentar intentar mantener esas estructuras clásicas utilizar esos clichés pero utilizarlos con un poco de cabeza aportando algo nuevo aportando algo nuevo siempre bueno yo es un poco lo que intenté y bueno de ahí también la segunda persona y bueno yo quería hacer una novela pues que tanto los que ya hubieran leído las mías anteriores como la gente que no hubiera leído nada mío que ya al leer las dos primeras páginas se diera cuenta de bueno pues esto es una novela un poquito diferente un poquito distinta luego pues le puede gustar más o le puede gustar menos pero bueno intentar que al menos al menos le parezca ya interesante lo que es la premisa así que bueno ya me contaréis no conozco a nadie que no se lo haya que se lo haya leído y que no se lo haya zampado con 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 fruición con con inquietud con eso de pasas una página con el mismo miedo que que los tripulantes de la galera van a a doblar un recodo del río y no saben lo que va a haber pues tú tampoco cuando vas a doblar es que no sabía lo que habrá controlado entonces esa sensación es magnífica y ya merece la pena claro a ver Japón cuando decimos no sale de entorno cultural había mercenarios japoneses que habían combatido como he dicho en Camboya en Siam en lo que es Tailandia en Malasia es lo máximo que habían llegado en Indonesia eran los mejores porque eran los que conocían otras formas de guerra totalmente diferentes dentro de Asia en los el siglo XVI es un siglo terrible en Japón en las civiles violentísimas es tremendo es un siglo tremendo y los japoneses eran gente peligrosa organizada metódica exactamente igual que ahora son tipos competentes pero no conocían nada distinto entonces lo sorprendente de eso claro no lo puede recoger Héctor en su libro porque es imposible porque iría más allá de la novela sería fascinante hacer simplemente una historiología como hace Bóxter en Fidalgos con F sobre los portugueses en Asia donde te das cuenta de la brutalidad de la diferencia ideológica y mental que había entre europeos entre los europeos del siglo XVI y los japoneses es decir los portugueses en Asia y hablo con ustedes porque eran los que tenían el enfrentamiento principal no eran militares exactamente no eran guerreros eran comerciantes básicamente otra cosa es que la gente de la época eran comerciantes piratas y guerreros todo más o menos mezclado y cuando se enfrentan con los japoneses la ventaja principal que tienen es que para llegar a Japón ha recorriado el planeta entero ha combatido con africanos con turcos con graves con indios con malayos con birmanos se han cometido contra crisis marayos contra katanas contra espadas largas contra todo lo que te puedas imaginar en zonas con lluvia con desierto con viento con mala mar con baja mar con alta mar con todo lo que te puedas imaginar entonces cuando llegan allí dicen bueno esto que son pues unos tipos cojos rasgados que utilizan una espaza que llaman katanas pues bueno pues una variante es decir no ven nada diferente en cambio para los japoneses es toda una sorpresa en la crónica de hecho cuando la primera vez que se enfrentan bueno lo digo de memoria pero es algo que prácticamente sí que dicen los japoneses atacaron haciendo driza con sus katanas que son como alfanges moros y otras como montantes así los describe realmente ellos los europeos rápidamente rápidamente detectan las debilidades es decir que hacen estos tíos cogen las vamos a esto es una cosa muy divertida que hasta a ti le encanta que es un especialista en combate medieval bueno es decir coges las espadas con dos manos con dos manos y no llevas nada para protegerte entonces detectan rápidamente las debilidades las pies en las piernas no llevan nada con lo cual ya tienen un punto segundo cogen con dos manos con lo cual tienen menos alcance pero yo digo más largo con la mano derecha en una estocada que ellos con las dos entonces tres lanzan golpes circulares con lo cual son peores que las estocadas porque el ojo humano ve peor los movimientos circulares que los de golpe de punta entonces eso que parece una chorrada los europeos no consideran la perfección porque han batido contra todo su enemigo es inimaginables entonces saben perfectamente en dos segundos captar tu debilidad pero cuidado cuidado porque estaríamos hablando ahí de dos esgrimistas quizá expertos hombre muy bueno claro hablamos de la gente normal ya claro es que los tripulantes que van con eran de todo había de todo algunos soldados experimentados y otros que era la primera vez que salían un matiz importante un que pasa que una broma que la gente se ríe que no que no era más peligroso los japoneses o los chinos o los huaco que los chichimecas en la frontera de nueva españa eran terroríficos la gran chichimeca dura 50 años la gran mixtón son enemigos terribles cuando dice bueno es que los japoneses eran terribles pues eran los apaches o que los araucanos es que realmente bueno por ahora que los turcos es que realmente no eran peores eran humanos iguales más o menos dedicados a la guerra y peligrosos efectivamente lo que marcaba la diferencia era la experiencia la capacidad lo que tú conocías capacidad de adaptación claro entonces realmente dice bueno es que decir ¿cómo es posible que en el enfrentamiento estuvieran los kilómetros? los huacos no hicieron mal papel en general de hecho cuando los chinos echan a los holandeses que habían echado a los españoles de Formosa en el siglo XVII ellos los echan unos años después y dice bueno ¿y cómo los chinos echan a los holandeses? pues como se los han echado los españoles porque en el fondo habían pasado ya 50 casi 100 años y se habían acostumbrado ya a la forma europea de combatir conocían nuestras debilidades nuestra necesidad de los suministros de estar más o menos protegidos y que les gana la pólvora entonces empiezan a descubrir nuestras debilidades pero hasta que las descubren es decir claro eso pasa tiempo y durante ese tiempo la gente como Carrión es decir Carrión que era un tipo veterano que llevaba 40 años en Asia más o menos pero llevaba toda la vida toda la vida pero su mente seguía estando en el mundo es decir él sabía dónde estaba el planeta nosotros no tenían ni idea entonces es decir esas cosas te dan una cierta ventaja es decir ¿cómo es posible que por ejemplo los chacastecas que van con él que fueron parte esencial de la conquista de Filipinas desde los tiempos de Legazpi es que eran tipos que habían combatido con ellos ya la guerra chichimeca de la frontera norte de Nueva España que se habían enfrentado a enemigos terroríficos que conocían perfectamente la guerra mezclando armamento europeo con tecnologías con conocimiento de mundos distintos que se adaptaban fenomenal a la guerra en Asia a la perfección se adaptaban muy bien que es aquella un entorno selvático húmedo lluvioso estamos como en casa pues estupendo para ellos no se pone ninguna desventaja pero para los japoneses un tipo que te arranca el corazón se te pilla pues da un poco miedo es decir es que realmente es que a veces los aliados es que la mística esta sobre el samurái los higorrates eran tipos terribles eran canibales la Guardia Civil los utilizó durante el final del siglo XIX los utilizaba como auxiliares formaban parte de la Guardia Civil se quitaban el uniforme cuando entraban en combate porque coleccionaban cráneos y comían a la gente les echaban de vez en cuando uno o dos para que se los echaran es decir bueno hablamos de hace 100 años no hace mucho más tiempo es decir daban miedo ojo que se daban miedo pues claro es decir el problema es que nosotros hemos creído un mundo hollywoodiano en el cual hay buenos y malos divididos de manera muy clara y el mundo es muy gris es decir daban miedo los piratas huacos jover claro que lo daban daban miedo los aliados de los castellanos pues también los dos se daban miedo eran mutuamente lo mismo de hecho eran intercambiables supongo que si la cosa hubiera ido mal en Cagallán la mitad lo garantizo de los que estaban con Carrión hubieran sido alistados por el huaco seguro oye os venís con nosotros mira os pagamos tanto y venís pues exactamente igual que cualquier grupo pirata Taifusa no era idiota Taifusa en cuanto vio en cuanto vio el poderío y la fuerza que tenía la flota que enviaron de Manila claro pues no era tonto enseguida y no vuelve y no vuelve a aparecer claro era un tipo de negocios que era beneficio no perder la vida lo de los negocios es muy importante claro y el calibrar pues los riesgos beneficios y decir bueno seguimos o no eso en las flotas piratas era esencial si veían que que iban a a el sacrificio no valía la pena por el beneficio que iban a sacar pues es toda la historia de la piratería pues no la piratería todos los tiempos y en todos lugares porque las flotas de indias prácticamente nunca cayeron en manos enemigas porque es mejor atacar un barco costero que un galeón es que tampoco hay que suicidarse y tampoco tienes ganas de que te lanza una andanada que te lanza tres toneladas de hierro del primer disparo es que mejor cogemos un barquillo que va por ahí es que solamente conseguís algún cerdito y algo que sale hombre mejor que está sin brazos sin cabeza pues claro son temas de elección entonces esto en las películas como todo el mundo es muy suicida pues no suele salir pero en la realidad las cosas están como en la novela os lo aconsejo bueno mi objetivo principal ya como ya os había dicho al final la novela es es Juan Pablo de Carrión es lo principal y hablar de de todas esas preocupaciones y de todas esas cosas a las que se tenía que enfrentar un capitán de una tropa en una situación como aquella que no era que no era nada fácil no era nada fácil menos para él una cosa que a mí me gusta mucho como me quedó de la novela es por ejemplo como él intenta no quiero destripar nada pero como él siempre intenta ocultar sus debilidades a la tropa que no que no se den cuenta de pues de lo cascado que está y con eso como intenta siempre siempre disimular siempre que parece que no que no le afecte nada que siempre siempre está dispuesto siempre está bueno me parece que eso narrativamente le da mucha o sea añade esa inseguridad que sufre el lector cuando cuando te estás identificando con el personaje ya no solamente por la misión en sí o por los hombres o por el sino por ese hombre que está ahí que lo estás viendo desde dentro y que estás asistiendo a a ese conflicto que está manteniendo él en el que ya lo de menos ya casi son los son los los piratas el problema que tiene él es mantener esa tripulación y y hacerla y hacerla ir a un destino al que nadie quiere y eso es genial bueno yo creo que principalmente el el tema que ya habíamos hablado antes es un poco el tema de la religión creo que que la manera en la que se trata el tema de la religión en Juan Pablo de Carrión pues pues ahora como que se ha puesto un poco o se ve se ha puesto de moda o se ve un poco más esos personajes descreídos ¿no? que casi que 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 lo que mola es que vean un poco la religión como bueno una una chochez de viejas costureras y yo no pues pues soy más tengo más los pies en la tierra parece que como que el lector se se identifica más con un personaje así ¿no? y yo en cambio Juan Pablo de Carrión lo hice además de una persona fervientemente católica pues supersticioso creo que ahí sí que rompí un poco el tópico de de un personaje con el que se juega más ahora o se suele jugar más ahora o que busca ser más comercial y y bueno los tópicos que que mantuve pues qué decirte es un poco complicada esta pregunta yo creo que no hay tópicos así que sé que digas pues aquí hemos metido alguna los ha borrado no 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 está está a propósito además claramente yo no refiero en el sentido no va a ser la palabra tercio la palabra armada la palabra real armada todo eso no existe o sea el libro no tiene no 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 lo ha eliminado es un libro realista la palabra samurai ni siquiera sale en la novela no tiene ningún sentido en ningún momento no porque no Juan Pablo de Carrión no sabría qué es un samurái ni qué cosa es esa o sea lo siguen matar igual ni siquiera conocería esa palabra claro entonces me parecía una tontería a mí lo que sí que me importa por ejemplo bueno en los personajes del siglo XVI XVII en los personajes literarios ya no es si son religiosos o no si van a misa o no van a misa iban habitualmente claro pero era una una cuestión social también y era era una cosa que todo el mundo hacía y ahora ahora no ahora estamos acostumbrados a que unos sí otros no o que la religiosidad sea cuestión personal o que pero en aquella época sí que había una conciencia de pacto es decir yo si yo cumplo estos estas cosas yo merezco un premio en el más allá y si no merezco un castigo y no quiero no quiero ir al no quiero ir al infierno o quiero ir al cielo había una convicción de ese pacto con la deidad llámalo como quieras y desde y en cualquier religión europea o sea en cualquiera de las religiones europeas los protestantes los católicos y todo el mundo todo el mundo tiene esa conciencia y el el otro mundo esa esa incertidumbre no le deja a nadie indiferente pues lo podemos ver en Hamlet o lo podemos ver en montones de historias en los que esa esa certeza ¿no? de 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 trascendencia pues muchas veces les les conmina comportarse de una manera o de otra ¿no? y eso yo creo que está muy bien conseguido aquí y es algo que tiene que estar presente en una narración a no ser que quieras caer en un tópico y ya el tópico es el del el soldado descreído soldado un poco poco individualista sí individualista y y poco disciplinado y tal está muy de moda pero queda es muy real claro eso está muy de moda y pero no voy a poner ejemplos podía ponerlo eso está muy de moda pero es completamente incierto porque porque no no era así o no te encuentras ejemplos de ese tipo y los que te encuentras que los hay hay alguno pero es que son muy muy simulados otra cosa que sin salirse de lo que sería lo que estamos comentando sí podía haber hecho y no lo ha hecho y a mí me parece que le da mayor valor a la novela porque además entra mejor dentro de la narración de quien era Carrió que es que los españoles de la época eran muy chulos o sea el libro de Bravuconaz de Brantón es que es verdad o sea todo el mundo acordaba lo de no sé Alfred Contreras lo de con 10 dedos en mi mano y 150 españoles nada queda afuera en mi alcance es que lo pensaba y lo decían o sea es que eran brutales pero independientemente de eso también se ha escapado de eso y me parece genial porque eso forma parte también de un elemento literario de autoconvencimiento que no forma parte de la realidad y el libro busca la realidad por eso además estás una persona mejor a ese detalle porque nadie actuaría así en realidad otra cosa que si te preguntan pues eres más chulo tú qué haces que venga a matar herejes hay alguna bravuconada claro pero porque no podían evitarlo porque forma parte de su orgullo de su honor de su soberbia de su autoconvencimiento de que eran mejores entonces no podías decir te preguntaban qué hay que hacer los matamos a todos porque no sé si recuerdas Typhusa les ofrece bueno les pide y dice que le tal es cierto eso es cierto eso es cierto es que es real bueno pero es un detalle es un detalle sin importancia es un detalle sin importancia por favor sospechan que dijeron que no no a ver yo es un detalle que no es un clima un detalle que no tampoco que eso es real que dice Typhusa bueno si me pagáis si me pagáis un tributo si nos pagáis un tributo en oro o en plata pues nos vamos nos llegamos a un acuerdo y nos vamos Juan Pablo de Carrión yo lo puse contestándole no hemos traído oro ni hemos traído plata hemos traído acero y eso puedes venir a buscarlo como quieras que sonará sonará a cefalonias y otros así cefalonias estoy pensando en fin bueno espero que todos leáis la novela y que leáis también si tenéis oportunidad La mala zorra de Dativo que es un novelón y el nuevo libro de Lepanto que acaba de publicar si bueno que no lo he visto pero no por ahí acaba de publicarse la vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!